El dispositivo electoral en la provincia de Guadalajara estará formado por 3.306 personas, 335 colegios y 449 mesas. Hoy el subdelegado del gobierno en Guadalajara ha detallado cómo se ha compuesto ese dispositivo de cara a los comicios europeos del 25 de mayo. En nuestra provincia en Guadalajara están llamadas a las urnas más de 180.000 personas. Ha crecido el censo electoral en Guadalajara en nuestra provincia en relación a las elecciones generales de 2011. Lo que ha bajado ha sido la solicitud del voto por correo. 30 personas menos lo han solicitado respecto a las elecciones pasadas. Los datos los ha dado hoy el subdelegado acompañado de altos cargos de Policía Nacional y Guardia Civil. Por cierto que ha destacado la importancia de los grupos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar el derecho al voto. Escuchamos al subdelegado del gobierno hablar del número de electores en nuestra provincia, por cierto que ha señalado que las mesas se han reducido porque las elecciones al Parlamento Europeo son las que menos interés parecen despertar en los ciudadanos. El censo electoral para estas próximas elecciones del 25 de mayo son 180.417 ciudadanos, de los cuales 2.185 extranjeros europeos residentes en nuestra provincia han solicitado su intención de votar en estas elecciones. En lo que respecta a la provincia de Guadalajara, se produce un incremento de 3.270 electores respecto a las últimas elecciones generales del año 2011. 3.270 que supone la diferencia entre el censo electoral de 180.417, que es el que les acabo de mencionar para estas elecciones del 25 de mayo, respecto a los 177.147 de las últimas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Uno de los temas que más polémica ha suscitado con respecto al dispositivo de las elecciones europeas es el hecho de que no participe policía local de Azuqueca. Hace unos días lo explicaba el alcalde del municipio. Hoy el subdelegado ha señalado que le sorprende que no participen, pero que la seguridad está garantizada. Precisamente para preparar el operativo de las elecciones, yo me quedé sorprendido que Azuqueca de Henares no participe con su policía local en este operativo, pero parece ser que ha sido una tónica común en años anteriores. En fin, desde su delegación sinceramente nos preocupa porque con Guardia Civil sabemos que están perfectamente cubiertos todos los colegios y todos los lugares emblemáticos en lo que afecta a Azuqueca de Henares, pero efectivamente no participa. Son criterios especiales de este municipio que respetamos. A preguntas de los medios de comunicación, el subdelegado ha dado detalles de otro asunto. El dispositivo de búsqueda de una mujer se había puesto en marcha hace unos días. Al parecer, la investigación sigue abierta, aunque la desaparición podría haber sido voluntaria. Efectivamente ha habido ya varias jornadas de búsqueda en las que han colaborado Guardia Civil, también miembros de Protección Civil y Ciudadanos. El último dato conocido es que parece ser que esta persona cogió un autobús y se fue de la ciudad, por lo cual ya se han terminado, se han finalizado ese operativo de búsqueda que ha estado durante varias jornadas, pendiente de tener datos de dónde puede encontrarse. Unión, Progreso y Democracia realizó ayer una charla-coloquio en nuestra capital. Se trata de uno de los actos programados con motivo de la campaña electoral. El objetivo de esta cita era, sobre todo, hablar de sanidad y alimentación. A lo largo de esta charla-coloquio, los ponentes hablaron de la sanidad en Europa y las directivas que hay vigentes en materia de alimentación y agricultura. Un acto que sirvió también como preludio a la visita del candidato número 8 de la formación magenta, porque esta tarde Nacho Fernández vendrá a Guadalajara para hablar de los problemas de movilidad para personas con discapacidad en Europa. Asuntos que les preocupan a los miembros de Unión, Progreso y Democracia y que, como tal, llevan en su programa electoral para esa cita con las europeas el próximo 25 de mayo. Una tarde de mítines. Ayer en Guadalajara, de cara a las elecciones europeas, hasta Zuqueca de Henares se fueron los populares. Allí Luis de Grandes subrayó que en la Unión Europea España se cita como ejemplo de recuperación y de salida de la crisis, incluso por los propios socialistas europeos. Por este motivo, de Grandes insistió en la necesidad de explicar con humildad y sin miedo las medidas que han tomado los gobiernos de Rajoy y Cospedal. Unas medidas que ha asegurado el número 4 en la candidatura de los populares a Europa que eran las únicas posibles para no caer en los precipicios hacia los que había empujado al país el Partido Socialista. Además, Luis de Grandes aseguró que en Azuqueca el Partido Socialista practica una política errática con unos líderes que están peleándose entre ellos por ver quién sustituye a Rubalcaba, por lo que está seguro de que si el domingo pierden los socialistas, el Partido Socialista entrará en una profunda crisis. Escuchamos a Luis de Grandes, que atendía a los medios de Televisión Guadalajara antes de realizar este mitín. Todo el mundo había dicho que estas elecciones, a margen de la extensión, que es un lugar común de Europa, se iba a producir un clima de crispación como consecuencia de las medidas adoptadas necesariamente para paliar los efectos de una crisis y salir del agujero negro. Pero es lo cierto que los resultados y la consecuencia de que todo el mundo ve que hay relación de causa-efecto entre las decisiones que han implicado sacrificios y los resultados que ahora mismo son elogiados por todo el mundo, la gente no es tonta, la gente lo percibe y se da cuenta de que merecía la pena o cuando menos que eran inexcusables esas medidas y que ahora hay confianza y esperanza. Esa es la clave del arco, que pedir confianza, pedirle a la gente que crea que existe un futuro mejor, que otras elecciones son trascendentes, no somos algo aislado, somos parte integrante de una Europa que es irreversible y que es importante en nuestras vidas. Y ahora contaremos, naturalmente en Azuqueca, porque también para Azuqueca es muy importante, naturalmente, las elecciones europeas y las cosas que se hacen en Europa, ahora de contarlas, aunque sea con brevedad, pero en cualquier caso que sepa todo el mundo que todo es un conjunto de cosas. Esto no es algo ajeno a nuestras vidas, está muy metido en nuestras vidas y estamos empezando a vivir un momento de un nuevo tiempo. Después del sacrificio viene naturalmente la esperanza. El jueves por la tarde tenía lugar uno de los actos de campaña del Partido Socialista. Emiliano García Page visitaba el Ateneo de Marcha Malo para dar un mitin de campaña electoral. Con sus palabras quiso dejar claro que el Partido Socialista y el Partido Popular no son lo mismo y que solo los votos de la gente pueden cambiar el rumbo de las políticas actuales. El jueves será el día elegido por el líder regional de los socialistas para visitar Marcha Malo con motivo del mitin de campaña electoral. El objetivo estaba claro. Le vamos a dar caña a Cañete, que es el macho machete, el que recorta todo, el recortador. Quieren demostrar que Partido Socialista y Partido Popular no son lo mismo. Después de las palabras del secretario provincial era el turno de Emiliano García Page, que comenzaba su intervención pidiendo un favor a Rafael Esteban y a Pablo Bellido de cara a la visita de Cospedal y González Pons. Hazme un favor, Rafa, y hazme un favor, Pablo. No digo que os acerquéis al mitin del Partido Popular, que no sé si será un mitin, una rueda de prensa o un paseo por la calle. Esa calle que dice, sabe de Santa María que está muy alegre, muy contenta, muy contenta. Bueno, pues ya si están contentos, a ver si se atreven a salir a la calle, que no vayan con 150 guardias civiles, que vayan como nosotros saludando a la gente, que no pasa nada. Pero lo que me importa sobre todo es que le recuerdes a González Pons que dónde están los 3 millones de empleos que iba a crear el Partido Popular en estos tres años. ¿Dónde están? En Guadalajara, en Castilla-La Mancha y en este país. Esos 7.000 empleos que decía el tío que iban a crear todos los días. Esos 7.000 empleos. Y todavía no ha pedido perdón. Eso sí, ya dejó claro García Page que nunca les ha escuchado pedir perdón. Precisamente esa actitud soberbia es algo que le molesta y mucho al líder regional de los socialistas. No he recordado nunca que esta gente pida perdón, que pida disculpas, que diga me he equivocado claramente. No lo hicieron ni con la guerra leche. En realidad, en realidad, es soberbia pura. Una soberbia que le lleva a todo. Incluso le lleva a que alguien como el presidente de la Diputación de Toledo, que el otro día a unos padres con su hija con cáncer, además muy grave, muy grave, muy grave, le dijera que su problema no le importa. Estamos hablando de la misma persona que cuando tomó posesión se subió la dieta de 900 a 1.500 euros para ir a un pleno y está haciendo un minicirco en el centro de la provincia comprando osos y lobos. La misma persona. No podemos tolerar que eso quede políticamente impune. Es pura soberbia. Fijaros si son soberbios que yo creo que cualquier día van a nombrar a Esperanza Aguirre, directora general de Tráfico. Después de la que ha montado. Después de la que ha montado. Señalo que se mueven durante estos días porque con los votos de los ciudadanos podrán cambiar el rumbo de las políticas actuales. Algo que a su juicio no le interesa a los populares. Lo que proponen a la ciudadanía es que el 25 de mayo acudan a las urnas para acabar con las políticas de recortes y de austeridad. No quieren acabar con la sanidad pública. Quieren apropiarse y hacer negocio con la sanidad pública. Esto es lo que no puede pasar. La gente tiene que reaccionar porque hay una enorme coartada, una enorme coartada que tenemos que desmontar en estas elecciones. De esas políticas de austeridad y recortes habló Pablo Bellido. En este caso quiso dejar claras las políticas de izquierdas y de derechas, basándose en un claro ejemplo del modelo sanitario que hace un año quería imponerse en nuestra región. No somos iguales. Había dos modelos, el modelo de la derecha y el modelo de la izquierda. Y también en Castilla y la Mancha había dos modelos. El modelo de antes de 2011, es antes de Cospedal. En Guadalajara se estaba construyendo el segundo hospital. Sabéis que ahora hemos pasado de tener casi dos hospitales a tener medio, porque tenemos la mitad de las plantas cerradas, porque hay menos médicos que nunca. En definitiva han destrozado la sanidad. Antes, cuando nos podíamos enfermos, podíamos asistir a los hospitales públicos de Madrid. Cuando teníamos una enfermedad y no podíamos ser atendidos en Guadalajara, pues con un convenio sanitario ordinario íbamos a Madrid y allí nos atendían. Bien, desde que gobierna Cospedal hay que ir a Albacete, hay que ir a Ciudad Real para pruebas que se podrían realizar en Madrid. Nos han cerrado a los castellanomanchegos, a los ciudadanos de esta provincia, a vosotros y a vosotras nos han cerrado los hospitales de Madrid. Han intentado cerrar las urgencias rurales. ¿Y sabéis por qué no lo han cerrado? Porque los alcaldes socialistas se han tirado a la calle con los ciudadanos a pararlo. ¿Sabéis qué pasó? Hace aproximadamente un año y medio que me llamó Rafa y me dijo, ha aparecido marcha malo en la lista de las urgencias que van a cerrar. Soy hijo. Y digo, bueno, pues tenemos que sentarnos, vamos a hablar con los alcaldes. Dice, yo ya he decidido que esto no va a pasar en mi pueblo. Voy a matar porque esto no va a pasar en mi pueblo. A mis vecinos no se le van a quitar las urgencias. Eso hizo Rafa. Y salió a la calle. Y lo paró. Seguimos recordando más momentos de este mitin de campaña socialista en el que Emiliano García Page no pudo evitar hablar de la reforma del Estatuto de Autonomía a la que su grupo se opuso radicalmente y que finalmente salió adelante con los votos de los populares. ¿Qué ha pasado para hace un año querer subir los diputados y ahora dejarlos a la mitad por sus santas narices? ¿Por qué? Tienen mucho miedo, compañeros y compañeras. Tienen miedo. Parece mentira que hayamos gobernado tantos años. Cuando un partido gobierna 28 años lo normal es que cuando deja de gobernar esté para rato. Que estuviéramos rotos, divididos, que estuviéramos complicándonos la vida y que ellos estuvieran cayendo bien en una región que además es conservadora. Lo cierto y verdad es que ha pasado una cosa. Y es que desde entonces Cospedal no puede salir a la calle si no va con 100 guardias civiles. Que es entre los que hacen las encuestas. Fijaros que en una encuesta han dicho que me gana hasta en juventud. Digo, hombre, eso no. Que yo soy un poquito más joven. Que me va a ganar juventud. Y sobre todo dicen cercanía. Digo, pues habrán hecho la encuesta entre la Guardia Civil porque son los únicos que se le acercan. Digo yo que no puedan ser otros. Acabamos conociendo lo que les parece a los socialistas el candidato número uno del Partido Popular a las elecciones europeas, Arias Cañete. Pablo Bellido lo define como un candidato triste y azul. Enseguida escucharán las declaraciones de Pablo Bellido. Cañete es el candidato triste y azul. Lo habéis visto, ¿no? En las parolas. Triste porque no quería ser el candidato, le han obligado. Y azul de una indigestión de yogures caducados. Pero es que además, me decían al principio de la campaña a los compañeros de Azuqueca que en los carteles parecía papapitufo. Y después del debate con Elena Valenciano pasó a ser pitufo perdedor. Pero es que después se cabreó y pasó a ser el pitufo gruñón. Pero después de cabrearse, dijo aquello de que acorrala a las mujeres y tal y tal y pasó a ser pitufo machista. Y ahora Rajoy y Arriola le han cogido miedo a que este tío hable y ha pasado a ser pitufo mudito. Porque está amordazado. Ya no da ni entrevistas. Este que no hable. Un candidato que no habla. En el fondo, si lo pensáis, es muy de Rajoy. Es muy de Rajoy un candidato que no habla. Un candidato que no se muestra en público. Como les hemos adelantado, el consejero de Hacienda ha puesto en valor las empresas de Castilla-La Mancha y de Guadalajara. Lleva unos días visitando diferentes centros empresariales y hoy ha sido el turno de Cabanillas del Campo. Allí ha querido destacar la importancia de nuestro tejido empresarial y ha señalado que gracias a los esfuerzos de los empresarios y al apoyo de la administración se está creando empleo y se está haciendo que la región salga de la crisis creando empleo. El consejero ha estado acompañado por la directora general de la UTI, Olga Guijarro, el alcalde de Cabanillas, Jaime Celada, y el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado. Durante la visita ha conocido diferentes sectores de esta empresa que cuenta con tres centros en nuestra provincia, dos en Cabanillas y uno más en Alovera. UTI da trabajo a 300 empleados en nuestra provincia para alcanzar un total de 500 en toda España. Además está previsto que en los próximos meses creen nuevos puestos de trabajo en sus centros de Guadalajara. Escuchamos al consejero de Hacienda hablar y explicar los motivos que le han llevado a esta visita a la empresa UTI Servicios Logísticos Integrados que se encuentra en Cabanillas del Campo y que sigue creando empleo en nuestra región y en toda España en estos dos centros que les hemos señalado. Es una empresa, un operador logístico global que tiene presencia en los cinco continentes y que nace de la unión o de la fusión entre una empresa española junto con un operador global. Lo que ha dado lugar a una empresa muy importante de la cual hemos visto algunos datos como tiene 21.000 empleados de todo el mundo o 500 empleados en España, con lo cual es también una empresa importante desde el punto de vista del empleo y también seguramente para Cabanillas. Es una empresa que ha pasado dificultades durante la crisis como todo el mundo, sin embargo afortunadamente las ha superado y a día de hoy parece que las previsiones son buenas. Y también hemos visto como algo muy importante es la calidad, lo cual está acreditado por innumerables certificaciones, es decir que un objetivo prioritario de la empresa es la máxima calidad al cliente y la fidelidad al cliente, por lo cual seguramente es una de las razones que ha hecho que a día de hoy sigan funcionando y que trabajen bien. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Arturo Romani, bienvenido a los informativos de Televisión Guadalajara. Hola, muchas gracias. Bueno, hemos conocido que lleva unas semanas visitando diferentes empresas de toda Castilla-La Mancha y también de Guadalajara. ¿Cuál es el motivo de estas visitas? Bueno, lo que queremos desde la Consejería de Hacienda es conocer y también desde el Gobierno regional conocer cada día mejor pues cuáles son las demandas que tienen los empresarios, lo que queremos es crear unas condiciones favorables para la actividad económica y tenemos que estar muy pendientes, bueno, cuál es la visión de la economía que tiene el mundo de la empresa, de la PyME, de la gente que está a pie de calle, pues cuáles son las demandas que tienen y también nosotros aprovechamos también para trasladarles cuál es nuestra visión de la economía o cuáles son los proyectos que tenemos o cómo vemos la situación y resulta siempre la verdad es que bastante fructífero. Además, son encuentros que venimos manteniendo ya desde hace tiempo y hemos ido viendo por la evolución, cómo ha ido cambiando las circunstancias, cómo ha ido cambiando la visión que tiene todo el mundo de la economía y bueno, tengo que decir pues que vamos viendo ya resultados en el sentido de ver más confianza en las empresas, ver cada vez más proyectos de inversión. En fin, son contactos que son muy interesantes y a nosotros que desde el Gobierno nos toca adoptar medidas de apoyo a los empresarios, nos toca legislar, nos toca crear el ambiente propicio para el crecimiento económico, desde luego es fundamental estar cerca de la gente que trabaja a pie de calle con la actividad económica día a día. ¿Qué es eso que le transmiten los empresarios y que van viendo día a día cómo tienen también que apoyar a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, lo primero que vemos es un cambio en general en la situación económica o en la confianza. Hace, pues yo llevo dos años y medio de consejero y he tenido ocasión de ver a las empresas en distintas fases de las circunstancias económicas y vemos cómo muchas cosas se han ido superando. Desde luego siempre siguen quedando, es decir, que las empresas reclaman que se les apoye en sectores concretos o en actuaciones concretas o en empleo. Pero hemos ido dejando atrás muchas fases. Por ejemplo, pues hace dos años y medio se les generaba un problema de tesorería porque la Junta no pagaba y eso está ya resuelto. También luego íbamos viendo cómo había muchas empresas con dificultades porque la Junta no pagaba subvenciones. Aquello también se resolvió. Había muchos problemas de financiación y bueno, nosotros hemos ido apoyando a todas las que hemos podido a través de Invert CLM. Con Invert Castilla-La Mancha hemos podido sacar adelante muchos proyectos y luego además también se está viendo un cambio en el mundo financiero. Es decir, una disposición distinta de las entidades financieras que tiene poco a poco que ir mejorando. Y ahora, pues realmente en muchas ocasiones lo que vemos, como en la empresa que hemos visitado hoy y en muchas otras, es que lo que tienen en la cabeza ahora es cómo aprovechar el crecimiento de actividad económica, que el tirón de las exportaciones se sigue manteniendo y en fin, pues estará la gente más orientada a nueva inversión, a incrementar las plantas, incrementar capacidad productiva y pues la verdad es que es una satisfacción ver cómo hay muchísimas empresas con muchos proyectos que esperemos que puedan sacar adelante. No sé si nos puede adelantar algunas nuevas líneas de ayudas porque imagino que los empresarios le estarán transmitiendo nuevas necesidades que les van surgiendo. Claro que sí. En el ámbito que compete a la Consejería de Hacienda, pues lo que estamos es fundamentalmente en favorecer la financiación a las pymes. No son líneas de subvención sino que es apoyo financiero. Y en esto lo que tenemos, bueno, son avales, participaciones en capital, préstamos directos y también subvencionamos el tipo de interés para que resulte más barato a la empresa. Y la verdad es que está teniendo bastante éxito y lo que queremos es que se siga conociendo, se han mejorado muchas herramientas. Por ejemplo, recientemente lo que hicimos fue acordar el incremento de capital de Aval Castilla-La Mancha, que es una sociedad de garantía recíproca que tiene mucha utilidad de cara al empresario, sobre todo porque financia circulante. También los empresarios, por ejemplo, nos trasladaban en muchas ocasiones que no hay que acordarse solo del empresario que tiene un proyecto de nueva inversión, que es muy lucido, que es muy brillante, sino también de aquel empresario que simplemente lo que quiere es continuar con su actividad. Y a través de Aval Castilla-La Mancha podemos apoyar al empresario en el circulante. Es decir, en préstamos a corto plazo, en pólizas, en avales para aplazamientos tributarios, como hemos visitado recientemente una empresa aquí en Guadalajara. Entonces, son líneas que se van renovando y que son las que llevamos en la Consejería de Hacienda y que yo creo que están dando sus frutos, pero desde luego queremos hacer mucho más y lo que hacemos es alimentar la información del sistema con las visitas a los empresarios para ir mejorando las herramientas día a día. ¿Cuál es la posición del tejido empresarial de la provincia de Guadalajara? Pues yo creo que la provincia de Guadalajara es bien distinta al resto de las provincias. Yo creo que tiene características particulares. Por ejemplo, esta zona alrededor de Madrid tiene una potencia industrial muy potente y además es un lugar muy dinámico y que yo creo que está yendo bien los resultados. Es decir, tiene un paro inferior al del resto de las provincias. Y bueno, pues aquí a través de cada una de las consejerías estamos intentando, aparte de haber hecho algo que hay que valorar y es el haber generado unas condiciones razonables para el ejercicio de actividad económica. Simplemente retirar todos aquellos problemas que estorbaban a la actividad económica. Eso ha sido lo primero que hemos hecho. Por ejemplo, la morosidad pública o un excesivo endeudamiento público que acaba intoxicando a la economía porque al final habrá que pagarlo con más impuestos. Esto es lo primero que hemos hecho. Y luego, por supuesto, ahora lo que tratamos a través de líneas concretas, actuaciones de cada consejería. La consejería de Fomento, la consejería de Agricultura, la consejería de Empleo y Economía, que acaba, por ejemplo, de sacar unas líneas para favorecer la transformación de contratos en indefinidos, contratos laborales en indefinidos con 5.300 euros. Y luego la consejería de Hacienda con su ámbito de actuación. Y estamos trabajando día a día por toda la región y también, como no, por Guadalajara. Otro dato que dan desde el gobierno regional como muestra de ese crecimiento económico son las exportaciones. ¿Van creciendo mes a mes? Sí, y además es una noticia muy buena porque el año pasado, a finales o incluso a principios de este, observábamos cómo había algunos que dudaban de la capacidad de las exportaciones de seguir creciendo a ritmo que venían creciendo. De tal manera que, bueno, en fin, había y personalidades solventes del ámbito académico, del ámbito económico que, bueno, que dudaban de la capacidad de las exportaciones de seguir creciendo, como en Castilla-La Vance el año pasó al 22% anual. Es decir, es un crecimiento que, claro, surgían dudas y se podía mantener. Bueno, pues hemos conocido datos de que las exportaciones en el primer trimestre han crecido un 13% frente al 3% nacional. Con lo cual, hay que alegrarse de que las exportaciones sigan teniendo potencia para impulsar la economía de Castilla-La Mancha. Pero además, también tengo que decir que en el ámbito, en el ámbito del, algo también que preocupa mucho, que es el consumo interno, el consumo nacional, es decir, la demanda interna, ¿no? Pues también se están produciendo buenas cifras. En general, pues los indicadores dicen que se van batiendo previsiones y que se está aumentando el consumo nacional, lo cual quiere decir que al final hay más confianza entre los consumidores porque tienen menos miedo a quedarse sin empleo o a que alguien en su entorno se quede sin empleo y tengan que asistirle. Y entonces, pues anima el consumo y eso, como siempre, pues mueve la economía. Aparte de un dato que resaltábamos, yo creo que fue ayer, que es del sector exterior, hay que fijarse no solo en las exportaciones sino también en las importaciones, porque las importaciones habían crecido. ¿Y cuál fue el dato en el que nosotros nos fijamos especialmente? Pues el de la importación de bienes de equipo, de equipos de oficina y de equipamientos de oficina y de telecomunicaciones. Había crecido un 25%. Lo que quiere decir es que las empresas están invirtiendo. Cuando la empresa invierte, no invierte para perder el dinero, invierte porque mañana va a producir más, va a exportar más y por lo tanto va a haber más crecimiento económico. Y esa es otra buena señal de que si hay confianza, es decir, un dato que era destacable de los que se publicaron esta semana en el sector exterior, que era, la verdad es que muy interesante y bueno, lo que confirma es que todos queremos que la economía crezca mucho más rápido de lo que está creciendo. Desde luego que sí, todos tenemos claro y además no hay que desdeñar ningún esfuerzo, hay que utilizar todas las herramientas que cada uno tiene a su disposición, pero que estamos en una situación de crecer, lo cual, en fin, pues hace un año no lo teníamos, no estaba asegurado y hace dos mucho menos. Entonces, pues vamos superando fases y ahora mismo lo que se trata es de, sabiendo que vamos en la dirección correcta, ahora pues impulsar y empujar todo lo que se pueda desde el sector público a la actividad económica. Arturo Romani, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. El Centro Europeo de Empresas e Innovación sigue fomentando la formación de la población de Guadalajara. Este jueves ha sido el turno para los interesados en el emprendimiento en el marco de la compra pública verde. La apertura ha corrido a cargo del alcalde, Antonio Román. La sostenibilidad medioambiental ha sido protagonista este jueves en el Centro Europeo de Empresas e Innovación dentro de su función como parque científico y tecnológico. La Universidad de Alcalá de Henares ha impulsado una jornada sobre emprendimiento en el marco de la compra pública verde. Apoyando la iniciativa han estado también diputación y ayuntamiento. Va dirigida a aquellos emprendedores que se les puede motivar en el sentido de hacer empresas verdes o también a las administraciones que adquiramos productos, suministros, servicios, obras con impacto medioambiental reducido, no solo en el momento de la producción, sino a lo largo de toda la vida, del producto, del servicio que se está prestando desde la administración. La Universidad de Alcalá de Henares es firme defensora del medioambiente y con esta iniciativa lo ha demostrado una vez más. Una de las características que diferencia a la Universidad de Alcalá que la distingue es su preocupación por la sostenibilidad medioambiental de cada uno de los proyectos. Es por eso que estamos colocados como la primera universidad española en los rankings internacionales que consideran este aspecto. La jornada ha contado con dos partes diferenciadas. En la primera los miembros del proyecto E-Verde FGUA han expuesto los resultados de su estudio sobre compra pública verde. Y para cerrar la jornada se ha celebrado una mesa redonda sobre experiencias de éxito local en emprendimiento verde. Así la Universidad de Alcalá ha vuelto a apostar una vez más por los emprendedores de nuestra capital. Nuestro apoyo a este tipo de iniciativas es fundamental. También nuestro compromiso con el Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara y a través de él con la sociedad de Guadalajara. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de la capital por el medioambiente y la sostenibilidad. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara llevamos trabajando en este sentido de la sostenibilidad medioambiental ya desde hace tiempo. Quiero recordar alguna de las iniciativas que ha tenido el Ayuntamiento de Guadalajara. Entre muchas quiero destacar las baldosas fotocatalíticas que se han introducido en el eje cultural, esas baldosas que absorben la contaminación y la expulsan cuando llueve. La utilización de betún caucho en las operaciones de asfalto. La apertura de la nueva estación de gas natural comprimido. La utilización de una flota verde desde el propio coche que utiliza el alcalde para desplazarse con suministro eléctrico a los autobuses urbanos con gas natural comprimido o la nueva flota cuando se adjudique la nueva empresa de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos que también utilizará el gas natural comprimido. La utilización de sistemas LED y lámparas de bajo consumo. La renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que disminuyen el consumo de agua en la ciudad y hemos, de hecho, se han disminuido de un 40% de pérdidas a un 18% de pérdidas en la red o últimamente las papeleras inteligentes. Todo en esa filosofía de Smart City que hemos tratado de implantar, pero sobre todo apoyándonos en el concepto de sostenibilidad medioambiental. De manera que el ayuntamiento está comprometido con la sostenibilidad, con la compra pública verde también en muchos de las obras de los servicios que está prestando la ciudad. Ramón Ochoa encabeza la única candidatura a las elecciones en la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara. Unas elecciones previstas para el próximo 11 de junio. En la Junta hay siete nuevos integrantes, tres repiten puesto y dos varían su puesto. Según ha manifestado el presidente, sus objetivos son la formación médica continuada, una gestión transparente y el servicio al colegiado. Los estatutos del colegio estipulan que a pesar de haberse recibido solo una candidatura, por supuesto deben realizarse las elecciones que tendrán lugar el próximo 11 de junio. Si recuerdan, hace unos días les hablábamos de un agujero que se abría en el pantano de Entrepeñas. Hoy tenemos al teléfono a Borja Martínez, que fue la primera persona que lo encontró. Borja Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo cuando encontraste el agujero? Pues nada, estaba viendo la zona porque me dijeron que había un agujero que se estaba tragando el agua del pantano y justo lo vi, hice los vídeos y me impactó un montón. ¿Consideras o en el primer momento creíste que esto era algo peligroso? Pues peligroso es desde tierra, desde el agua, no tanto porque tiene puestas unas balizas. ¿En qué zona estamos? ¿Podrías ubicar un poco el lugar exacto para que la gente lo conozca? Sí, está justo en Sacedón, en la presa de Entrepeñas y está justo en la zona de toma de agua del pueblo de Sacedón. ¿Y es un lugar por el que se pase con frecuencia gente o bien gente que va a pasar una tarde de ocio o a pescar? Bueno, es una zona de baño. Normalmente todos los veranos mucha gente va a ir a bañarse. ¿Sabes si este hecho ha ocurrido más veces? Pues sí, ya lleva desde hace un montón de tiempo, desde hace dos o tres años, se tapó con hormigón y a base de tiempo con el agua se ha vuelto a oír. Borja, eres vecino del pueblo, eres de Sacedón. No sé si entre los vecinos de la zona habéis comentado o sabéis a dónde va a parar el agua que se está colando por este agujero. Pues según los técnicos va a parar por detrás de la presa, más abajo del río. O sea, llega a parar a la cuenca. ¿En algún momento alguien del pueblo se ha preocupado por este asunto? ¿Ha despertado más interés del normal o no? ¿Cómo lo viven los vecinos? No, hombre, es extraño tener un agujero ahí en el pantano, pero es una curiosidad, pero no ha impactado mucho. A lo mejor para la gente que ha venido le impacta, pero en una presa normal que se haga, que se haga grietas y no se haga fugas. Bueno, esperemos que en cualquier momento, bueno, en cuanto antes pongan solución a este asunto. Borja Martínez, muchas gracias por habernos atendido y gracias sobre todo también por haber compartido esas imágenes en el momento en el que se producían los hechos. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. ¿Puedo dar unos saludos? Bueno, nos tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo. Gracias, Borja. Vale, vale, gracias. Adiós. Continuamos con más asuntos. Como cada jueves les adelantamos la programación para este fin de semana. El Buero Vallejo se llenará de acrobacias y humor ambientado en el clásico Nueva York de los años 40 y 50. Esto será el viernes. El sábado los más pequeños podrán disfrutar de un musical con una historia llena de cariño que seguro les llegará al corazón. La agenda cultural para este fin de semana comienza con un espectáculo para toda la familia. The Hotel, un espectáculo de circo y variedades inspirado en la atmósfera de los hoteles de los años 40 y 50 neoyorquinos, con la comedia musicales de enredo de la época dorada de Hollywood. Un espectáculo elegante y al mismo tiempo desempadado donde acrobacias y números de circo del más alto nivel se combinan con el humor y coreografías de aire cabaretero, al ritmo de jazz, blues y clásicos musicales de Broadway. Una experiencia cinco estrellas, ecléctica, vibrante, emocionante, arriesgada y que todos querrán repetir. La cita este viernes a las ocho de la tarde por tan solo 10 euros. Y el sábado los protagonistas serán los niños porque se sube a las tablas del Buero Vallejo, Nina Calcetina. Un divertido musical sobre la amistad que te llegará al corazón. Tuviquits nos acerca a este personaje que es un estandarte de nuestro pensamiento. Amistad, tolerancia, paz son los ingredientes de una historia hecha con mucho cariño y respeto hacia los niños. Un espectáculo en el que los títeres tienen un lugar muy muy especial. Esta es la historia de tus antipasados. No te preocupes padre, estarás siempre conmigo. El Patronato de Cultura ha patrocinado la Agenda Cultural.